Muchas gracias, alianza Eduardo Maldonado, así como lo hicimos en horas del mediodía en el HCH Meridiano, pues estamos aquí en el lugar, ya han traído el carro, mire, este es un bonito vehículo, un vehículo prácticamente de trabajo, Luis Fernando, mire, ya está aquí el carro, lo han traído y ya lo fueron a probar, ya usted puede ver ahí cuando venía entrando y cuando venía saliendo, y cuando iba saliendo también, Alejandro le va a hacer tomas ahí al vehículo, este vehículo que lo compró en octubre el señor Don Raúl Amaya Oseguera, voy a hablar con usted, Don Raúl de Pablo, con Luis Fernando, Don Raúl, bueno, ya le miro a todo semblante, ya tiene su carro en las manos. Sí, así es, primeramente, darle gracias a Dios que por medio de ustedes me resolvieron este problema, porque ya estaba cansado yo de estar viniendo aquí a reclamar este carro, ya lleva tres meses, y entonces, si no tomo la decisión de venir a ponerme ahí en el portón de esta empresa, creo que no se hubiera resuelto ese problema. Aunque el responsable que le vendió el carro no ha dado la cara. No ha dado la cara, el señor Roger Martínez, no ha dado la cara, no ha venido, a usted lo llamó por teléfono, pero él no ha dado la cara, bueno, quien me resolvió el problema es el muchacho, este señor Luis Fernando Custodio, entonces, bueno, yo les agradezco a ustedes y a todos los de CH porque en verdad me resolvieron este problema. ¿Cómo va? ¿Por qué? ¿Ya lo fue a probar? ¿Ya quedan sus manos? ¿De aquí para allá ya es cuestión suya? Ya es, ya es cosa mía, ya de ahí para... ¿Ya no hay reclamo alguno? No, claro que no, yo sé que no hay ningún reclamo, pero sí, como vuelvo a decirle, yo estaba cansado de estar viniendo tres meses por una falla mecánica, lo entregué aquí, y el carro de aquí se desapareció, hasta hoy que ustedes vinieron, pues, vino el carro aquí. Antes de que salga usted, vamos a hablar con Luis Fernando, porque Luis Fernando, hágaseme por acá, por favor, Luis Fernando Custodio Rodríguez, bueno, un joven empresario que ha luchado con este autolote acá, Luis Fernando, ha vivido un momento muy difícil usted, porque es socio también de la empresa, usted no tiene nada que ver con esta venta, ya aclaró, pero desafortunadamente, en la sociedad, los depósitos se hicieron en nombre suyo, y los depósitos, don Raúl los anda a su nombre, y ahí no hay para dónde, aunque usted, aunque usted, el mismo día, hizo el depósito para la persona que había vendido el carro. Al dueño del carro, específicamente, yo solo tuve el dinero hora y media en mi cuenta, yo lo que hice fue un enlace, porque mi compañero no tenía cuenta en Banco Ficosa, y él me pidió el favor de que le prestara mi cuenta, para que el amigo depositar el dinero de la venta del carro. Yo desde un inicio me puse a la venta, porque no convenía, lastimosamente a él se le salió de las manos la situación, yo creo que no debió de haber tomado tanto tiempo, pero al final le logramos resolver al señor. Nosotros tenemos más de 20 años en el negocio de los carros usados, nunca hemos tenido una queja, y personalmente yo, nunca le he tocado un dinero a un proveedor o a algún cliente, y ninguna persona puede venir a mencionarme a mí. Bueno, lastimosamente yo lo que me vi involucrado fue por el depósito a mi cuenta, y inmediatamente me vi en la obligación, pues, de ver cómo se le resolvía al señor, ¿verdad? Son cosas que suceden, lastimosamente la empresa es la que da la cara, en este caso mi empresa, porque yo soy el propietario, pero aquí estamos resolviéndole a él, ya la situación ya se aclaró, yo les enseñé el depósito a ustedes desde que en ese momento yo me desligué de la venta, y aquí estoy yo, dando la cara por mi empresa, por el lugar, como cliente. Es una empresa, pero que las ventas son independientes. Las ventas son independientes, yo manejo mi clientela, yo manejo mis proveedores, él maneja su clientela y sus proveedores, en este caso quien manejó la venta y quien hizo la venta y quien recibió su utilidad fue él. Hasta el momento no le he dado ninguna explicación, Roger, qué fue lo que pasó con la venta del señor Raúl. No, él solo me decía que el carro estaba malo, el señor lastimosamente tampoco le decían que era lo que pasaba, pero ya hoy yo ya le expliqué a él que se le hizo un overhaul completo, no se le tocó un lempira a él tampoco del dinero, y el carro no andaba desaparecido, eso lo aclaramos, el carro estaba en un taller en reparación. Se nos fue el tiempo de las manos a él, a mi compañero, y no pudo cumplir con el tiempo pactado. Bueno Luis Fernando, usted ha dado la cara, pues a mí me gustaría que usted le entregue el carro al hombre, para que, es cierto, usted no hizo la venta, usted no ha ganado ni un cinco por él, más bien problemas ha tenido hoy, porque mucha gente, usted sabe en redes sociales cómo es esta situación, ¿verdad? Y nosotros, nosotros le pedimos disculpas a usted, porque realmente usted nos ha comprobado que usted no tenía nada que ver con la venta del carro, simple y sencillamente es socio de Roger, y que prestó su cuenta para que el hombre depositara el dinero ahí, e hiciera la venta con el que le vendió el carro al señor Amayo. Tampoco lo da. También una aclaración a la gente que nos ha escrito directamente a Facebook, insultándonos, diciéndonos las cosas que normalmente suelen decir, les aclaramos lo que pasó, públicamente nosotros no le hemos quedado mal a nadie, la gente que tenga algo que venir a decirnos, no puede venir a decir en la cara, sin que nos estén publicando en los grupos, en las redes sociales. Bueno, entonces, Luis Fernando, mucho gusto, Luis Fernando, gracias Luis Fernando, el hombre ha dado la cara, le va a entregar, ya tiene las llaves, ya tiene las llaves, las llaves creo que están por ahí, a ver, están por ahí las llaves, ya están las llaves ahí, encendámoslo entonces, ya mire, en este momento, bueno, adentro están las llaves, acá trae las llaves, ahí trae las llaves Luis Fernando, le va a entregar las llaves a don Raúl Amaya, ahí está la llave, bueno, ya que en sus manos don Raúl el carro, ahora mismo lo saca, ¿verdad? Nada más don Raúl, que le vaya bien, y lamentamos el incidente, ¿verdad? Bueno, y también ese es de una persona seria como Luis Fernando, que desde el momento que nos vio, que estábamos temprano acá, él llegó minutitos después que habíamos cerrado, pero mire, ya va a leer a don Raúl, en este momento le van a abrir el portón de acá, Autolote Superautos, para que puedan sacar el vehículo, y el hombre se va, y tema resuelto, caso resuelto, aquí en Habla Como Habla Televisión Digital, desde el 10 de octubre, el 10 de octubre que había comprado el carro, lo trajo el 17 de octubre, y hasta esta fecha, pues entonces, el hombre ya sale contento con esta inversión de 315 mil lempiras que hizo, y se va a don Raúl, ya con su vehículo listo para seguir trabajando, y haciendo el billetío, para pagar esa cuota que tiene en una financiera de la capital. Don Raúl, que le vaya muy bien, y que siga trabajando, para seguir pagando esa cuota de ese vehículo, la verdad, que le vaya muy bien, y tema, caso resuelto aquí, en HCH Televisión Digital. Nosotros, nos despedimos de acá, el señor Eduardo Maldonado, Ariela Cáceres, Pablo Geraldo Matamoros, voy con ustedes al control principal de Habla Como Habla Televisión Digital.